Muy buenas noches, buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro cuarto webinar que estamos realizando todos los miércoles. Son una secuencia de 12 webinars. El día de hoy tenemos a Rodolfo Lowe con el tema Más allá de la crisis, define tu legado. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, a través del Vice Ministerio de Fomento a las MIPIMES, en conjunto con Action Coach, le damos la bienvenida y le incitamos a seguir participando de los más webinars. Antes de iniciar, vamos a conocer un poquito a Rodolfo. Rodolfo es de ascendencia china, graduado y titulado por la carrera de Ingeniería Química. Rodolfo tiene una maestría en Administración de Empresas y ha trabajado para grandes empresas como Nestlé y multinacionales. Rodolfo lo conoce porque es estratégico, le gusta trabajar para grandes resultados. Y hay tres cosas que le apasionan, que son Jesucristo, su familia y el coaching. Sin más preámbulos, lo dejo con Rodolfo. Espero que pasen una excelente noche y también recordarles que las preguntas van a ser al final. La pueden hacer a través del chat. Vamos a estar atentos o levantar las manos luego que Rodolfo termine de su exposición. Rodolfo, lo dejo contigo. Bienvenido. Muchísimas gracias. No planifica este momento y necesitas porque estás cansado. Necesitas porque tus hijos te lo están pidiendo o algún familiar te lo está pidiendo. Puede ser que lastimosamente el tema de salud esté afectando o lastimosamente llega un evento. Pues somos seres humanos y en algún momento vamos a partir de este mundo y lastimosamente si no tomamos cartas en el asunto, en tema de la planificación, el legado que dejamos hacia los que reciben la empresa posiblemente sea un legado de un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de retos y la familia no quiere eso. Y obviamente tú tampoco quieres eso. Entonces, vamos a trabajar un poco de esa parte. ¿Y por qué me apasiona muchísimo el tema de las familias empresarias? Para comentarles, yo soy de ascendencia china. Pues ven una foto donde estamos celebrando el año nuevo chino. Viví en Panamá. De hecho, soy originario de Guatemala, pero viví en Panamá durante muchos años. Mi hijo, mi primer hijo, nació allá. Es este pequeñín que ven por ahí. Y también hay otra nena que está con nosotros. Pero, ¿por qué les comento esto? Para mí siempre he sido educado en donde la familia es la base de una sociedad. Y siendo la familia la base de la sociedad, las familias empresarias son la base de la economía. Y esto lo entendí desde muy pequeño. Por eso me apasiona trabajar muchísimo con familias empresarias. Y realmente me molesta y me enerva muchísimo cuando en algún momento veo fracasar imperios empresariales. Porque en algún momento la transición a las siguientes generaciones no se hizo con el tiempo adecuado. No se hizo diligentemente. No se hizo invirtiendo los recursos que necesitaban en nivel de tiempo. Y lastimosamente el legado que queda a las siguientes generaciones es un legado de tristeza. Es un legado de dificultades. Es un legado negativo. Y esto realmente me molesta muchísimo. Por eso, junto de alguna forma a lo que más me apasiona y lo que más me molesta. Y dentro de la firma de Action Coach en Guatemala, yo estoy trabajando, especializando principalmente hacia las familias empresarias. Donde muchas personas lo que quieren lograr es moverse dentro del esquema de una empresa familiar y moverte a una familia empresaria. Y les hago una primera pregunta. Aquí me gustaría mucho la interacción con cada uno de ustedes. Por favor, vayan escribiendo en las diferentes preguntas que van teniendo o los comentarios. Porque esto no es una plática en un solo sentido. Realmente es muy importante la interacción con cada uno de ustedes. Y les hago esta primera pregunta. ¿Quién eres tú actualmente? No sé si han escuchado este dicho que dice ¿Padre arriero, hijo, caballero o nieto por diosero? ¿Quién eres tú? ¿Eres el padre arriero que constantemente está trabajando día con día y esto lo ha hecho por los últimos 30, 40 años? ¿O eres el hijo caballero que posiblemente está disfrutando de los beneficios que tiene el padre, pero tal vez no involucrándote activamente dentro del negocio? O el neto por diosero que lastimosamente el legado de la familia no fue el que el padre o el hijo hubieran querido. ¿Por qué les muestro esto? El 33% únicamente de las empresas familiares logran trascender, logran traspasar el negocio a la segunda generación. Solo uno de cada tres negocios logra subsistir la segunda generación. Y de esos que subsisten, solamente el 12% logra pasar a la tercera generación. Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles de las empresas familiares? El talón de Aquiles de las empresas familiares es el querer hacer las transiciones solos, pensar que son sencillas, pensar que el tiempo dirá y los problemas se irán resolviendo en el camino, sin realmente involucrarse activamente como una fase fundamental para entregar un legado que perdure generaciones y que a la vez haga crecer el patrimonio. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué la problemática inicial está acá? Y seguramente sientes que estás como un malabarista moviendo diferentes pelotas o bolas, donde uno es la familia, por un lado tienes a la familia, por otro lado tienes a la empresa, pero no sabes qué hacer y quieres también manejar otro, que es la propiedad, que es los diferentes activos o las ganancias que has logrado, la riqueza que has logrado acumular a lo largo de los años. Pero como no sabes cómo manejarlo, en algún momento de tu vida, una de las bolas cae. Y en algunos casos, lastimosamente, es la familia, en algunos casos es la empresa. Dependiendo de dónde esté tu foco, va a caer la otra y eso es crítico. Y aquí en Action Coach, como coach de negocios, hemos visto año con año, durante más de 26 años, que sí es factible tener todo, sí se puede tener todas las glorias juntas, sí podemos tener una familia unida, sí podemos tener una empresa próspera y sí podemos tener riqueza y compartir esta riqueza y generar abundancia. Sí es factible y sí hay varias empresas que lo logran hacer. Pero esto no simplemente es de los grandes empresarios. Grandes empresarios conllevan la mentalidad que tienes. Y el primer ejemplo que les quiero compartir, y por favor, me gustaría que me comenten en dónde están cada uno de ustedes. El primer ejemplo para compartir es que existe un modelo de desarrollo en la familia empresaria, donde hay tres entes que están compitiendo por recursos en algún momento y compitiendo por atención. Uno es la empresa, otro es la familia y otro es la propiedad. A nivel de la empresa, dependiendo en dónde estés, es muy importante que tengas claro que puede ser que tengas actualmente un emprendimiento. Entonces, el modelo de desarrollo lo que indica es, dependiendo qué tan maduro es tu empresa, puedes estar en cinco etapas. Ya sea en un emprendimiento, a nivel de supervivencia, ya puede que estés en una expansión, crecimiento o una madurez. Esto es a nivel de empresa. Pero a la vez, a nivel de la madurez de tu familia, estás en otro momento. Si estás alrededor de los 20, 30 años, puede que estés desarrollando un negocio joven. O si ya estás alrededor de los 50, puede ser que tus hijos estén entrando en el negocio. Que luego ya estén trabajando juntos alrededor de los 60 y en algún momento estén pasando la batuta. La transición de la familia es importante saber en dónde estés. Porque independientemente de dónde estás hoy, es crítico que sepas que hay próximos pasos. Desarrollar un negocio, que van a trabajar juntos y vas a pasar la batuta. Pero el pasar la batuta no tiene que ser un evento, no tiene que ser una muerte, no tiene que ser una enfermedad crítica. El pasar la batuta tiene que ser programada. Porque a nivel de la propiedad, es muy importante que dependiendo en qué generación estés, puede que seas, si estás iniciando, tú eres el dueño o fundador, controlador de todo. Y es mucho más fácil tomar decisiones cuando es una persona. Y la velocidad es diferente. Pero en algún momento eso va a terminar y va a cambiar. Y va a formarse una sociedad de padres e hijos. Donde existe un tema muy interesante, que seguramente ustedes ya lo están viviendo, las diferencias entre las generaciones. No es lo mismo los baby boomers trabajando con los generación X o con los millennial. Todos tienen una mente diferente, pero no necesariamente tiene que ser un propósito diferente. Por favor, escribe en el chat, ¿en qué punto estás ahorita? Puede que seas un dueño o fundador, estés en una etapa de expansión, y que estés en la etapa de trabajando juntos, o estás pasando la batuta. Es importante que sepas dónde estás. Cada uno de ustedes, anote a un lado de su computador, en qué momento estás actualmente. Porque eso te va a ayudar a tener una claridad de cuáles son los siguientes pasos. Posiblemente antes veías consolidada a la familia, a la empresa y la propiedad. Hoy lo que te quiero decir es, sepáralas. No es lo mismo que veas todos juntos. Tienes que separarla para saber con ello qué hacer de diferente en los siguientes meses. ¿Cuál es el punto importante? El proceso de planificación debe ser en conjunto. Debe de haber una evolución tanto de la familia como una evolución de la empresa. Y cuando se ve en esta forma y con esta claridad, empiezas a tener cambios importantes en la gestión de tu familia y en la gestión de tu empresa. Y es importante llevarlos de forma paralela. Porque de lo contrario, uno puede destruir al otro. ¿Sí? O uno puede tomar más importancia que el otro. Y en algún momento eso va a quedar desbalanceado. Y va a traer mucho más fuerza, mucho más recursos, mucho más empeño de los miembros del equipo o los miembros de la familia. Y alguien va a salir resentido en este proceso. Independientemente en qué etapa estés, es necesario que entiendas que debes de trabajarlo en forma paralela. Pero todo tiene que iniciar con la visión y los valores a nivel de la familia. Seguramente en el negocio tú lo formaste con un propósito. Hubo una razón, hubo un guay por el cual iniciaste ese negocio. Ese negocio inició por esa razón. Genial. Pero ¿hacia dónde va? Eso va a cambiar y esa es la visión. ¿Sí? Esa visión va a cambiar en función en quién esté al mando de la misma. Y los valores van a ser aquellos formas de conducta en los cuales a nivel de la familia y a nivel de la empresa, los empleados van a tener para cuando lleguen las tormentas. Los valores son cruciales porque eso nos mantiene firmes independientemente de qué tan fuerte estén los vientos huracanados manejando o lidiando con tu barco que es tu empresa. Independientemente de eso, los valores te van a mantener firme. Pero si los valores no están claros, cuando viene el cambio generacional vienen rupturas muy fuertes. Y por eso es necesario iniciar con la visión y propósito y valores alineados las diferentes generaciones. Y luego ya se puede iniciar con una estrategia familiar. ¿Por qué empezar con la familia? Porque todo empezó como familia. Por eso es importante. ¿Hacia dónde queremos ir como familia? ¿Qué es lo que buscamos como familia? Y luego más adelante les voy a explicar qué es lo que buscamos como familia. Luego de eso, entender cuál es la estrategia empresarial. Y siempre lo vamos a llevar en paralelo. ¿Cuál es la inversión en capital humano? Y esto es a nivel de la familia. Si un hijo va a estudiar en el extranjero, va a estudiar por muchos años, va a rondar en diferentes empresas, posiblemente alrededor del mundo, para ganar experiencia y eso eventualmente regresar a la familia, a la empresa familiar, perdón. Si eso es parte de lo que se busca, es necesario tener claro esos puntos. O la familia fundadora en algún momento se va a trasladar a otro país y conforme a eso, desde ese otro país va a mover la empresa. Y eso es importante tenerlo claro. Porque a nivel empresarial es necesario tener claro cuál es la inversión necesaria a nivel del capital financiero. ¿Qué tanto dinero necesitamos para seguir creciendo en las direcciones? ¿Cuántas sucursales vamos a estar teniendo? ¿En qué países? ¿En qué regiones? ¿Sí? ¿En dónde vamos a estar moviendo? ¿Vamos a tener plataformas digitales? ¿Cuántos marketplaces vamos a estar requiriendo? Es crítico que tengamos claro esa inversión. A nivel de capital humano, en el lado de la familia y a nivel del lado financiero, a nivel de la empresa. Y luego, a nivel de la familia, entender cómo va a ser la toma de decisiones. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Cómo dividimos los votos en algún momento? ¿Cómo incorporamos a las nuevas generaciones para que tengan una voz y eventualmente un voto en la toma de decisiones estratégicas? Y también debe haber una gobernanza empresarial donde los gerentes o los diferentes líderes de departamento tengan claro qué es lo que deben estar haciendo, qué resultados deben de estar obteniendo, y en caso de eso no se dé, en qué momento tomar decisiones para que se logren esos mismos resultados. Y va a haber una interacción en cada uno de ellos, pero lo importante es que entendamos, todo inicia con la visión y los valores de la familia que a la vez permean a la empresa. Si eso no está claro, si eso no se alinea entre las generaciones, es imposible establecer una transición entre negocios. Y por ahí alguien preguntaba, ¿cómo asegurar que las siguientes generaciones estén comprometidas? La forma en que estén comprometidas es que esa empresa la vean como suya, que hacia donde va tenga un input de ese hijo o ese nieto que tomó parte en la conformación de la visión del negocio, en la conformación de los valores de la empresa. Y no es lo mismo los valores que tenemos hoy como familia a los valores que debemos de tener para llegar a esa cima, a ese punto en el cual queremos ver a nuestro negocio con esta empresa familiar. La familia tiene que ir evolucionando también. Y por eso es importante esa inversión en el capital humano. En forma gráfica y en un slide, explicarles el proceso de forma muy sencilla cómo debe ser la sucesión. Los mostramos acá. Cuando hacemos diagnósticos con nuestros clientes y les mostramos cuál es el plan de trabajo, prácticamente decimos, ok, este es el plan de trabajo. Entendemos dónde está la empresa, entendemos dónde está la familia, entendemos dónde está la propiedad. Lo que veíamos al inicio. Y en función de eso, se elabora un camino a seguir, se elabora un traje a la medida para trabajar los diferentes puntos que hay que hacer en el orden correcto con el propósito de unir los esfuerzos de las diferentes generaciones y a la vez unir los esfuerzos a nivel empresarial. Pero lo importante es que vean que el ámbito del sucedido, entiéndase, llamémoslo el padre fundador, en algún momento, poco a poco va a ir entregando la batuta, pero no es un momento crucial en una fecha en específica, sino es un proceso a lo largo de varios años. Y esto en promedio, en las empresas con las que hemos trabajado, toma 10 años. En algunos casos toma más, en algunos casos toma menos. ¿Por qué? Porque la empresa va evolucionando muy rápido. El fundador, de alguna forma, tiene que cada vez ser mejor, tiene que invertir en sí mismo para dejar ciertos paradigmas, trabajar hacia adelante. Y eso mismo que está trabajando, es el quitando esos paradigmas, trabajando en sus habilidades empresariales, en su estrategia, eso mismo es lo que le va a transmitir a los sucesores. ¿Y por qué hablo de sucesores? Es como cuando se tiene un partido de fútbol, pones a calentar a dos, tres personas, porque no sabes al momento a quién posiblemente necesitas a que entre a jugar. ¿Sí? Entonces, eso es crucial en el ámbito del sucesor. Dos, tres personas están calentando, están recibiendo eso, y cuando sea proceso de la retirada y se defina quién es, va a haber una transición en dos ejes. La transición de la gestión, entiéndase lo que se hace en el día a día, en temas de administración, ¿sí? Y la otra es la sucesión a nivel del poder, y eso puede ser ya el poder accionario. Los votos que se tengan en las diferentes juntas directivas, y vamos a entrar un momento en eso. La sucesión va en dos líneas, en el control, que eso puede ser desde mucho antes, el padre fundador se puede retirar, y el hijo puede entrar a trabajar, a batear, y no necesariamente tiene ya las acciones. Puede que pasen varios años después hasta que eso se haga efectivo. ¿Sí? Pero por eso es importante tener claro que hay esos dos elementos, hacer la transición. Y por favor, vayan poniéndose en el chat, en el live, los comentarios, para que sepas, más bien, para que al final del evento podamos ir respondiendo las preguntas que efectivamente tú estás teniendo hoy, porque al final el proceso es un traje a la medida, y no es la misma la duda que tú tienes a la duda que tienen las otras personas. Y es crucial que esa duda quede resuelta al día de hoy, porque era lo que mencionaba al inicio. El talón de Aquiles de la empresa familiar es creer que lo puede hacer solo. Pero viendo lo complejo que es, es como que quieres mover estas tres bolas y aún no sabes cómo trabajar o tener las habilidades en tema de malabarismo. ¿Sí? Y aquí es importante entender tú como empresario, tú como dueño del negocio, el padre fundador, o si ya eres la segunda generación, ese hijo que está a cargo actualmente, que el proceso de delegar no es lo mismo que abdicar. Delegar es efectivamente lo que vamos a ver acá. Abdicar es pasar el balón a alguien más sin tener una corresponsabilidad si los resultados se ejecutan de manera efectiva. Sin tener una corresponsabilidad de me quité este peso de encima, yo ya delegué y que ellos vean qué hacen. Eso es abdicar, eso no es delegar. Delegar se compone de siete pasos. Y lo importante acá es lo que mostramos. Debes de ser específico acerca de qué tarea estás delegando. ¿Sí? Y aquí, importante, ¿estás delegando tareas o estás delegando responsabilidades? Porque si estás delegando responsabilidades, ya estás delegando un sombrero. Y lo que conlleve esa toma de decisión, los pros o los contras, esa persona debe estar anuente a lo que pueda resultar. Y tú, al momento de delegar, estar anuente y apoyarla a esa decisión que se dé. Debes de darles el entrenamiento adecuado. No es lo mismo decir, tírate al agua y nada, efectivamente enseñar a nadar cuáles son las diferentes técnicas de nadar. ¿Cómo se debe de hacer? ¿Sí? Y esto viene mucho de las generaciones anteriores. Es decir, a mí no me entrenaron en tema de coaching de negocios. Perdón, en tema de negocios. Y conforme a eso, yo he hecho negocios todos estos años y me ha ido bien. Eso funcionaba antes. Ahora es necesario entrenarte en diferentes aspectos. Porque la competencia lo está haciendo. Debes de darles autoridad también al tomar las acciones. Y la autoridad conlleva dos aspectos. El tomar riesgos, ¿sí? Y el tomar la responsabilidad de lo que sucedió. Y eso es importante darles autoridad. Darles un marco de tiempo. El proceso va a llevar unos meses, incluso algunos años, dependiendo de lo que estés delegando. Y eso es importante que lo tengas claro. No es un momento cuando das una hoja, le dices, fírmame acá, tú eres responsable de esto, adiós. No funciona así. Es importante que inviertas tiempo con tu equipo o con tu familia. Y debes de darles una imagen clara del resultado esperado. Justo hay un ejercicio que hacemos que llamamos verde y limpio. Que significa como que estuvieras delegando en tu hijo la poda del césped, la corta de la grama. ¿Cómo debe ser? ¿Qué es lo que esperas? Yo espero que el césped quede verde y limpio. Debe ser muy clara esa imagen y mostrarle cómo es verde y limpio. Bueno, tal vez no es nuestro césped, pero sí es el césped del vecino, el césped de la competencia. Eso es lo que queremos. Es así de específico y clara debe ser la imagen. Y debes dar mucha retroalimentación en el proceso. Eso conlleva que inviertas tiempo en tu equipo y en tu familia. Al invertir tiempo, te vas a dar cuenta que el proceso de retroalimentación es crucial para efectivamente saber si se está haciendo bien o saber si se está haciendo mal. Y lo importante es que mantengas el control. Cuando delegas, va a haber un momento donde las cosas van a empeorar. Y eso se los digo a todos los clientes. Sepa que las cosas van a empeorar, pero va a ser momentáneo. Eventualmente van a empezar a mejorar y van a ser los resultados van a ser mucho mejor de lo que tú lo hacías. Y eso te va a permitir a ti, dueño, fundador, padre, de que te muevas hacia otros niveles más estratégicos con el fin de que puedas hacer unas transiciones interesantes. Entonces, delega y no abdiques. ¿Y por qué mencionamos el tema de la sucesión? El tema de la sucesión está a cargo de lo que se conoce como un board, junta directiva, consejo de administración. Este board o esta junta directiva está a cargo de la sucesión del negocio. Como recuerdan el modelo de los tres círculos, este consejo o junta directiva está en el centro y es quien toma las decisiones finales obviamente influidas por un consejo de familia, un consejo ejecutivo a nivel de la empresa, o hay un board de accionistas. Este board final es quien está a cargo de la sucesión del negocio. Pero dependiendo en dónde estés tú en la madurez de tu empresa y en la madurez de tu familia, puede ser que en la primera etapa pues tú digas no, no tengo junta directiva, no me hace falta, tengo 30 años, no tengo nada de eso. O puede ser que tengas 60 años y no tienes junta directiva también sucede. Pero luego va avanzando, en algún momento esta junta directiva se transforma en algo que juntas a los hijos desde pequeños y les empiezas a enseñar y son estas clases magistrales durante un fin de semana en temas de negocios y esa es tu junta directiva. Eventualmente va evolucionando y llega un momento donde se conforma un comité ejecutivo donde metes a personas de la empresa y esta es tu junta directiva. Realmente son las personas de más confianza en tu negocio y esto lo nombras la junta directiva. Pero realmente debes seguir evolucionando y empieza a evolucionar en un momento donde tienes una junta directiva familiar, donde empiezas a confundir las reuniones de familia, las reuniones de empresa y tienes una sola misma. La junta directiva familiar son aquellas donde a final de año en temas de las fiestas se juntan, toman decisiones de negocio y luego se ponen a disfrutar las fiestas. Pero no necesariamente eso es lo correcto. Sigues evolucionando, te sigues educando y tu junta directiva realmente empieza a asesorarse de mejor forma. Viene a ser la junta directiva asesora de papá. ¿Por qué? Empieza papá a atraer a las personas que lo han ayudado a lo largo de los años a tener mayor control en su negocio. Puede que traiga a su abogado, puede que traiga a su gerente financiero, aquel amigo que es empresario y realmente el papá trae a las personas que son iguales a él y entonces van a tomar decisiones muy sesgadas, muy de túnel y no van a ampliar el propósito de una junta directiva y realmente van a estar de acuerdo a lo que hace el papá y dice el papá y no lo van a retar. Pero si sigue evolucionando y llega un momento donde efectivamente tienes una junta directiva profesional que está bien formada, está claro cuáles son los roles, que tiene asesores externos, no solo de la familia y estos asesores externos dependiendo de dónde te sientas cojo, de dónde te sientas débil, ahí tienes un asesor externo dependiendo de cuál es el giro de tu negocio, puede ser que ahí tengas un asesor externo que te ayude a ampliar tu visión y sobre eso traer herramientas, estrategias que no tienes en tu empresa familiar, sino también lo tienes a nivel posiblemente de algunas multinacionales, dices, ok, tengo un asesor externo que trabaja en una multinacional y nos da una claridad de un giro de negocio diferente, pero que se acompaña y se complementa con lo que nosotros hacemos. Cuando estás en este punto dulce, empiezas a ver realmente al plan de sucesión como algo crucial en los puntos que debes de estar haciendo y con ello, ¿por qué les muestro estas etapas de desarrollo de la junta electiva o el board? Porque la junta electiva o el consejo de administración o el board es el responsable de la sucesión no es el papá, no es el hijo, es un conjunto de miembros que están velando por la familia, velan por la empresa y velan por la riqueza que se ha generado en todos estos años y toman las mejores decisiones para la empresa y para la familia, no para uno y no para el otro, para todos. Y ahí es lo que les decía, sí existe el proceso de tener a todas las glorias juntas, porque con ello se forma a la persona correcta, al sucesor adecuado y en algunos casos dependiendo la etapa en donde esté la familia y la etapa en donde esté la empresa pueden tomar decisiones y decir el sucesor en la siguiente etapa va a ser externo, no va a ser nadie de la familia y eso está bien si eso es lo que la familia quiere, si eso es lo que los va a llevar a crecer el negocio y mantener la unidad en la familia y va a ir a algún punto donde dependiendo qué tan grande creciste puede que cotices en bolsa y eso a nivel latinoamericano la mayoría nos enamoramos tanto de nuestros negocios que no queremos venderlos, pero lo importante es desarrollar a nuestro negocio como que lo fuéramos a vender en un momento, porque eso quiere decir que es profesional, que está, no necesita del fundador, no necesita del resto de la familia y es un negocio que independientemente donde se vea funciona como un reloj y en ese momento puede ser que la junta directiva sea de accionistas, trajiste capital adicional a tu negocio y viene siendo una junta directiva de accionistas donde esta junta directiva está a cargo de la sucesión y es lo que nosotros usualmente vemos en multinacionales, la junta de accionistas dice a qué CEO traer y a cuál quitar, eso es el rol de la junta directiva, no es el rol de papá, no es el rol de los hijos, es el rol de un conjunto de miembros que velan por lo mejor para la familia y para la empresa y para que la riqueza se mantenga y crezca y al tener claro esto voy al punto final de cuál es el propósito de cada ente dentro de una empresa familiar y hay tres ingredientes claves aquí para que el éxito se dé en la familia empresaria. Primero tener claro que el propósito de la familia es la unidad, ¿sí? El propósito de la familia es la unidad. El propósito de la riqueza es hacerla crecer y el propósito de la empresa es generar talento tanto de familiares como de no familiares. Cuando tenemos claro estos propósitos se empiezan a formar órganos o en algunos clases instituciones llámese la junta de familiares o una asamblea de familia y se juntan si quieren los papás o las tías y dicen ok, ¿qué tenemos que hacer para que esta familia se mantenga unida y toman decisiones conforme a eso? A nivel de la empresa se junta el comité directivo y se preguntan ¿qué tenemos que hacer para generar talento tanto de los familiares como de los no familiares y mantenerlo en la empresa? Y a nivel de los accionistas se juntan los accionistas y dicen ¿qué tenemos que hacer para seguir creciendo los activos? Para seguir creciendo la riqueza de la familia y todos se platican entre ellos para que con ello realmente te transformes de una empresa familiar a una familia empresaria pero lo importante es que no veas todo uno solo sino que realmente entiendas el primer paso es que entiendas que hay diferentes entes que empieces a trabajarlo de forma independiente porque con ello cuando lo trabajas de forma independiente logras hacer efectivamente el propósito de cada uno y les quiero mostrar una encuesta o un survey que se hizo a 500 empresas familiares latinoamericanas ¿sí? lastimosamente no tengo información de República Dominicana pero no significa que no sea igual en los diferentes países ¿y qué es lo que dicen? y esto se hizo justo el año pasado y el año pasado en tiempos de pandemia las empresas familiares estaban enfocadas en eficiencia estratégica y organizacional y estaban menos enfocadas en gobierno corporativo gestión patrimonial y mediación y conflictos entonces les pregunto ¿qué es primero? ¿el huevo o la gallina? si yo trabajo la eficiencia estratégica ¿eso me va a ayudar a resolver los conflictos y la mediación y la gestión patrimonial del gobierno corporativo? y realmente ese es el error no es así al momento de trabajar el gobierno corporativo familiar la gestión patrimonial y la mediación del conflicto si se dan cuenta son estos tres círculos que les menciono al momento de trabajar eso la eficiencia estratégica y organizacional se da porque trabajan los tres entes de forma profesional dando resultados efectivamente y creas una dinámica tal cual que la empresa empieza a despegar a otro nivel la familia empieza a despegar a otro nivel que era el modelo que les mostraba pero es justamente eso entonces muchas empresas familiares están enfocadas en estrategia pero no están enfocadas en darle estructura a su familia empresaria y ahí está el talón de Aquiles de por qué dos terceras partes de las empresas familiares fracasan al pasar el legado de una primera a una segunda generación y de esas nueve de diez fracasan pasarla a una tercera generación porque no le dan la importancia a estos tres círculos que les mostraba y si el deseo de la de la de las familias propietarias es la continuidad de las siguientes generaciones 90% de los encuestados dicen que sí 90% de las empresas familiares con las que se encuestaron esto es un reporte de Curiosity Lab dicen que sí entonces la pregunta si ustedes ¿por qué no lo hacen? nuevamente el talón de aquí les es pensar que lo pueden hacer solos y aquí les doy una frase no importa lo capaz que creas que eres a nivel de tu empresa a nivel de tu familia esto no se puede hacer solo y esto lo menciona Tiger Woods hablando del valor de su coach en el equipo entonces puede ser que ahora te sientas aún más claro pero con mayor riesgo decir ok si todos estos riesgos están y aún así hemos salido adelante ¿qué me depara? ¿estoy en este cable colgante lidiando con todo lo que tengo que estar viendo? pues no parte del proceso justamente es darles este conocimiento apoyarlos en estos diferentes momentos para abrir los ojos entender lo complejo que puede llegar a ser sin embargo el proceso es sencillo media vez se entiende cuál es la necesidad de la familia se entiende cuál es la etapa en donde está la empresa y se arma un traje a la medida para esa familia y en ese momento es donde se logran estas transiciones efectivas de una empresa familiar a una familia empresaria y con ello lograr efectivamente dejar un legado crear crear mejores empresas crear mejores familias crear mejores familias empresarias lo cual no solo deja un gran legado a la sociedad sino también a la economía y empiezas a transformar un país empiezas a transformar una región porque no una latinoamérica entonces les dejo este momento decir ok ¿cómo estás? ¿cuáles son esas bolas que estás lanzando al aire y que posiblemente sientes que alguna se te está cayendo o que puede ser que ya se cayó y la recogiste y aún así la sigues lanzando? constantemente estamos compartiendo contenido valor les dejo por aquí la información de cómo pueden seguirme en redes sociales desde ya les invito a que puedan seguirme en redes sociales y con ello constantemente estamos compartiendo valor de hecho el día mañana vamos a tener un live a través de LinkedIn y ahí pueden vamos a hablar de cómo hacer el manejo de conflictos con mi familia y con mi empresa cómo realmente yo puedo hacer el manejo de conflictos porque ahorita estamos en una etapa donde realmente el tema está empezando a crear diferencias muy fuertes con la familia eso vamos a tratar el día de mañana entonces me gustaría que si Ileana tienes por ahí preguntas me puedas ir ayudando con esa parte muchísimas gracias Rodolfo excelente explicación sobre cómo dejar nuestro legado y sobre todo la importancia de la familia en la empresa por aquí por el chat tienen algunos comentarios bueno acerca de la pregunta en qué momento están actualmente Lourdes nos dice que está en la etapa de crisis y levantamiento del negocio en esa misma pregunta nos dice Juan Rodríguez estoy en proceso de expansión y en proceso de pasar la batuta también tiene una pregunta Melissa Rodríguez es la siguiente cómo lograr que padres e hijos se entiendan respecto a la forma de manejar el negocio por ejemplo el padre aplica y exige a sus hijos que hagan las cosas de acuerdo a lo que aprendió y los hijos entienden que hay una forma más práctica de hacerlas definitivamente Melissa importante primero entender que sí va a haber diferencias a nivel generacional al momento que sabemos que existe ese elefante rosado en la habitación ya nos quitamos un peso de cima y decir ok sí vamos a tener diferencias lo importante es definir cuáles son los momentos en donde vamos a lidiar con esas diferencias y es importante separar ok tenemos diferencias usualmente hay conflicto en tres partes y eso vamos a hablar un poco mañana pero se los adelanto tenemos conflictos a nivel de la tarea que es el que estamos haciendo o a nivel de los procesos en el cómo lo estamos haciendo o a nivel de las relaciones quién lo está haciendo entonces hay conflicto en alguno de estos tres o a veces en los tres lo que tú me comentas pareciera ser el tema de los procesos en cómo estamos haciendo las cosas el padre tiene una visión de cómo hacerla y el hijo tiene otra visión de cómo hacerla lo importante es esas diferencias trabajarlas y ponerse en sillas diferentes si es a nivel de empresa utilizar una silla y decir ok nos vamos a juntar en la empresa y vamos a lidiar en por qué no estamos de acuerdos en el cómo ¿sí? pero si es a nivel de persona puede ser que sea más familiar no estoy de acuerdo en el quién no estoy de acuerdo que mi hermano haga esto no estoy de acuerdo en que mi papá tenga esta responsabilidad posiblemente sea necesario sentarnos en una silla en la casa y lidiar con esos puntos el conflicto siempre va a estar Melisa y eso es algo que se los comento a todos los clientes lo importante es que definamos los lugares en donde vamos a lidiar y comunicar ese conflicto y herramientas hay muchas y de hecho el día de mañana vamos a platicar algunas pero lo importante es que tengamos claro que el conflicto va a existir pero hay que separar si es tema de no estoy de acuerdo en el qué que es la tarea o no estoy de acuerdo en el cómo que es en el proceso o no estoy de acuerdo con el quién que es la relación y eso puede ser el primer punto ahí Melisa para empezar a trabajar eso pero hay que detectar por dónde gracias Ileana también nos dice Ana Karen estoy en proceso de expansión organización y automatización si tienen alguna pregunta la pueden poner a través del chat o levantar la mano para que Rodolfo la pueda responder en los pocos minutos que nos quedan ya para terminar Rodolfo si puedes también escribe tus redes sociales nueva vez en el chat para que todos puedan verlos si no lo llegaron a notar para que mañana puedan ingresar a tu live también les recordamos que el próximo miércoles vamos a tener otro webinar en el conjunto con un show coach el cual está titulado cómo crear tu campaña de Facebook sin morir en el intento son todos anótense va a estar genial ese webinar todos los miércoles a las 7 de la noche Melisa nos pone otro comentario dice excelente traspasaré el conocimiento y aportaré mi granito de arena super Melisa aquí creo que lo importante es puedes compartir este webinar para tus hijos y posiblemente tu esposo que lo vean creo que está se está haciendo grabado y seguramente la cámara de comercio puede transmitirlo nuevamente si no también lo puedes buscar en mi YouTube y con ello compartir este conocimiento y eso es importante ese es el propósito de este webinar compartir conocimiento hacia ustedes para que tomen decisiones mejor informadas y con ello pueden generar un legado efectivo en su región en su país y con ello transformar Latinoamérica que eso es el propósito bueno creo que no hay más pregunta entonces ya estaríamos terminando de verdad Rodolfo muchísimas gracias nueva vez por tan excelente exposición creo que a partir de ahora todos los que participaron van a estar haciendo su legado a sus empresas y también sabiendo la importancia que tiene la familia en la empresa muchísimas gracias por tu participación genial un gusto un gusto excelente trabajo en la Cámara de Comercio en República Dominicana un fuerte abrazo amigos gracias un fuerte abrazo nos vemos el próximo miércoles y muchísimas gracias pasen buenas noches feliz noche chao un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.